Alexis Vega se ha convertido en uno de los jugadores a seguir en este Mundial de Qatar 2022, ya que en los dos últimos partidos de preparación, fue sin lugar a dudas el mejor jugador de la selección mexicana. El extremo por izquierda llega a la Copa del Mundo tras marcar gol en el triunfo ante Irak y también en la derrota contra Sueca, en duelos correspondientes a los amistosos de cierre de preparación. Ante esto, Alexis Vega no pierde la esperanza de poder emigrar al viejo continente y sabe que la Copa del Mundo es una gran plataforma que debe de aprovechar para mostrarse ante los ojos de muchos equipos que estarán monitoreándolo. Estoy 100% a disposición del técnico, si me toma como titular yo encantado, sino apoyar al compañero que esté. Me siento en el mejor momento de mi carrera, estoy para tomar esa responsabilidad de ser titular, y como sé que me puede tocar o no, estoy mentalizado en que puedo jugar y que lo voy a hacer de la mejor manera. Obviamente sueño con poder jugar en Europa, sueño con hacer un buen mundial, poder ayudar a mis compañeros y si se da contentísimo, ya hablé con la directiva y ellos están muy contentos, y si no, estoy en un gran equipo. Chivas, explica el goleador rojiblanco. Sobre su contrato en Chivas del Guadalajara, el jugador afirma que ambas partes están de acuerdo de que si sale una oferta de Europa, es bien recibida y se va a analizar en la mesa. Está en el contrato, con Chivas, en las cláusulas, lo hablamos desde un principio de la renovación, ellos están en la mejor disposición. Estoy seguro que si se da la oportunidad me van a apoyar, dijo el futbolista. El contrato de Alexis Vega fue pactado con Chivas del Guadalajara hasta el 2024, pero dentro de sus lineamientos existe la posibilidad de poder salir al viejo continente, en caso de un intereses de algún club tras el Mundial de Qatar 2022.